Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, nueva información sobre la actualización que se está por venir a Free Fire. Es una nueva información que les tengo que la subieron hoy, Free Fire oficial, la página oficial subió hoy. Hace poquito subieron la foto, que es esta. Ahora, bueno, se viene porque donde va a estar la nueva isla Sentosa, para ir es como que vamos a tener que pasar por el agua. Y ahora se va a poder nadar, esa es la nueva noticia, que se va a poder nadar en el juego. Ahí salen las fotos que les estoy mostrando, cómo está ahí el personaje, o sea, el jugador, cómo está nadando. Y eso es, que solo para ir a la isla Sentosa, creo que en otro lugar donde hay agua que podés pisar, no se puede nadar. Solo para ir camino a la isla Sentosa se va a poder nadar, como pusieron en los comentarios. Así que esa es la nueva novedad que hay en el día de hoy. Ayer ya les traje dos novedades, hoy les traigo esta. Así que ya hay tres cosas nuevas que se vienen para nueva actualización. Como les dije ayer, la nueva isla Sentosa, se extiende el mapa. Y también se va a mejorar el mapa. También un nuevo personaje con habilidad, que es Nikita, que tiene la habilidad de recargar más rápido una ametralladora. Y ahora esta, la noticia del día de hoy, la cual subieron hoy. Seguramente mañana pasado, hasta que esté la nueva actualización, van a seguir subiendo cosas nuevas que se van a venir en el juego. Porque así están haciendo cada día, están subiendo una nueva foto sobre algo nuevo para la actualización. Así que bueno, esta es la novedad de hoy, que se va a poder nadar para ir a la isla Sentosa. Y seguramente les traigan la posición en la cual va a estar la isla. Voy a traerles seguramente la posición. Voy a informarme bien, voy a buscar bien por las redes sociales cuál será la posición. Porque ya la han estado subiendo en Instagram. Así que le voy a traer la posición en la cual se encuentra la isla. Así que bueno gente, esa era la novedad de hoy. Le voy a seguir trayendo todas las noticias, las novedades de los días. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si te gustó dale un buen like, compartí el video y suscríbete al canal. Y hoy el saludo de Twitter es para Camila-R17. Así que muchas gracias. Si quieren seguirme en mis redes son Twitter, arroba Gamer Alexmania, Instagram Alexmania YT. Así que síganme. Bueno gente, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Gracias por ver el video